A continuación, transmisión especial, canal 12. La lucha contra COVID-19 no ha terminado. Si tienes que salir de casa, hazlo utilizando el ABCDE por tu salud. A. Aseo de manos frecuentes. D. Barreras como el uso correcto de cubrebocas. C. Cuidado de tu salud con espacios desinfectados. D. Distancia. Guárdala. P. Espacios ventilados. Cuídate. Cuídanos. Gobierno del Estado de Colima. Difusión de campaña exceptuada. Acuerdo en el ICG-109-2021. Buenos días. Hoy es lunes 3 de mayo de 2021. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta rueda de prensa virtual que ofrece la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. Saludamos en el estudio de Canal 12 a la licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Secretaría de Salud, acompañada por el Dr. Rodolfo Ochoa Jiménez, Comisionado de Bioseguridad. Buenos días. Hola, Edgar. Buen día. Buen día, doctor. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que cada mañana enlazan su señal con la del Instituto Colimense de Radio y Televisión para conocer el estado que guarda la contingencia por el COVID-19 en el estado. Comparto el saludo con quien desde casa, el lugar más seguro para protegerse del contagio, están atentos a la información que aquí les presentamos. Gracias al equipo intérprete de la lengua de señas mexicana por su apoyo para compartir el mensaje con la comunidad sorda en la entidad. A todas y a todos ustedes, les deseo que sea una semana productiva y de cuidado para la salud. Aprovecho para felicitar a todo el equipo de la clínica Dr. Miguel Trejo Ochoa de Liste, la cual fue puesta en servicio en un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1974. Felicidades a quienes forjan con su trabajo a esta noble institución. Han transcurrido ya 417 días desde el inicio de la contingencia por la presencia del virus del SARS-CoV-2 en el territorio estatal y esta es la situación al día de hoy. Las instituciones del sector salud reportan que hubo ocho casos nuevos y una muerte. Sin embargo, durante el fin de semana, de viernes al día de ayer, fueron 53 y dos las muertes registradas. Sobre el último reporte, la defunción ocurrió en un hombre mayor de 65 años de edad quien estaba hospitalizado grave y era originario de Colima. Además, cinco mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus del SARS-CoV-2 con edades entre 30 y 60 años. De ellas, cuatro reciben atención ambulatoria y una está hospitalizada grave. Por residencia, dos son de Tecomán, dos de Villa de Álvarez y una de Colima. Asimismo, los hombres diagnosticados positivos fueron tres, con edades entre 25 y más de 65 años. De ellos, dos reciben atención ambulatoria y uno está hospitalizado grave. Por residencia, dos son de Villa de Álvarez y uno de Colima. En esta jornada, no se registraron casos foráneos. Con este reporte, se tiene que el Estado tiene un acumulado de 10,764 positivos por COVID-19 y 1,254 muertes por esta causa. Se han estudiado a 24,840 personas con síntomas del virus, los cuales el 97.7% corresponde a casos locales y el 2.3% corresponden a otras entidades federativas. Las 570 personas foráneas diagnosticadas en el Estado han dado como resultado a 241 negativos al virus, ningún sospechoso y 329 confirmados positivos. De ellas, 6 tienen el virus activo, 216 se han recuperado y lamentamos que 107 personas hayan fallecido. Los casos estudiados a personas locales son 24,270. De ellas, 13,496 han tenido un resultado negativo y actualmente hay 173 casos activos en el Estado, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. Comala, Ixtlahuacán y Menatitlán no tienen casos activos. Coquimatlán tiene 3, Coquemoc 4, Tecomán 10 y Armería 11 casos activos. Con mayor proporción está Manzanillo con 37, Villa de Álvarez y Colima 54 casos activos cada uno. Y esta semana, como podemos observar, por la presencia del número de casos activos, la mayor carga de enfermedades está concentrada en el municipio de Colima y Villa de Álvarez. A continuación, se muestran los casos acumulados por municipio y están representados en el mapa de calor. Con 59 acumulados en color naranja, se encuentra Minatitlán al estar con menos de 100 casos. En naranja intenso, con menos de 200, está Ixtlahuacán con 114, Comala 126, Armería 173 y Coquimatlán 180. En color rojo, con menos de 500, Subito Cuauhtémoc con 365 acumulados. Y en color rojo intenso, con más de 501 casos, está Tecomán con 1,354, Villa de Álvarez 2,503, Colima 2,893 y Manzanillo 2,997. Pasamos ahora a la lista de casos sospechosos y hay 10 casos registrados. De ellos, 8 mantienen aislamiento preventivo en casa, 2 están hospitalizados y no hay fallecimientos pendientes de confirmación. Con institución, hay un estudio pendiente de resultados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y 9 pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social. Para concluir este reporte, a nombre de todo el equipo de salud, enviamos nuestro ánimo y deseos de fortaleza a quienes se están recuperando en estos momentos en casa o en un hospital. Y a quienes no superaron la batalla, les deseamos descanso pleno y nuestro abrazo solidario a familiares y amigos. Gracias.